Somos Caro y Mauri. En enero 2021 salimos a vivir en nuestra casita con ruedas Libertad. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en Vivir en Viaje. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Vivir en Viaje. Estamos en la ciudad de Cacupé. Hicimos Ruta 2 para llegar hasta acá. Estuvimos, como vieron en el vídeo anterior, en el Chaco Paraguayo. Hicimos un recorrido súper completo, que si todavía no vieron ese vídeo, los invitamos a verlo. Y ahora vamos a seguir recorriendo Paraguay por esta zona. Pasamos por Areguá a visitar a unos amigos que estaban ahí. Varios amigos. Varios amigos. Ya habíamos estado en Areguá, así que bueno, ahí ya no estuvimos filmando tanto. Pero ahora seguimos camino. Vamos a ir a visitar la Basílica de Cacupé, que es uno de los atractivos que tiene este lugar. Y después queremos llegar a Tobatí, donde vimos que hay un cerro que se llama Cerro Arco. Así que vamos a ver si subimos hoy. Teníamos ganas de subirlo, pero está haciendo bastante calor. Vino como otra semana de súper calor, así que creo que para hacer el trekking habría que haberse levantado a las 5. Vamos a ver si lo hacemos o al atardecer de hoy, o ya lo dejamos para mañana tempranito justamente por esto, para no agarrar el sol fuerte de la tarde. Los invitamos a que se queden hasta el final, que nos dejen su comentario. Y si todavía no se suscribieron al canal, que se suscriban. La Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Cacupé se ubica a 54 kilómetros de Asunción y es uno de los sitios religiosos más emblemáticos de Paraguay. Ingresamos al interior de la Basílica, donde pudimos acercarnos a la imagen de la Virgen. Dentro de la iglesia no está permitido encender velas, así que ojo antes de ingresar, hay muchas personas vendiendo velas para la Virgen, que luego no vas a poder encender. Al salir de la Basílica, dimos unas vueltas por las calles de la ciudad de Cacupé, donde hay murales y negocios, todos referidos a la Virgen. Continuamos por 17 kilómetros por la ruta Cacupé-Tobatí, observando un paisaje muy bonito. Veníamos por la ruta y frenamos en el Cerro Virgen del Camino, porque nos pareció muy loca la formación. Como vemos acá atrás, hay unas raíces de árboles trepando por el cerro, por las rocas. Las rocas están llenas de agujeros también, así que bueno, es algo distinto. Claro, interesante. Lindo para sacar una foto y mirar. Estuvimos un buen rato observando la extraña formación del cerro y la vegetación abrazando las rocas. Se puede realizar un sendero de ascenso al cerro. Nosotros no lo hicimos porque llegamos al mediodía y estábamos sintiendo un calor sofocante. Para combatir un poco el calor, estamos tomando tereré. Una nueva costumbre adquirida por los vivir en viaje. Nos estamos acostumbrando a poquito al tereré. No acostumbrábamos a esta bebida y nos está encantando. Yo creo que es el calor que te lo pides. Compramos hielo acá enfrente en un kiosquito, se lo pusimos al termo que es termolar. No está de más aclarar que yo hacía rato tenía ganas de comprar uno, pero me pareció un objeto muy grande para comprarlo y tenerlo. Pero bueno, cambiamos al parabrisa con los muchachos de auto total y nos lo regalaron. Bienvenido sea. Así que, bueno, le pusiste jengibre, ¿no? Jengibre y limón. Muy rico está. Así que vamos a aprovechar acá la placita, la sombra y a disfrutar la tarde. Vamos a aprovechar acá. A las 8 de la mañana, ya estamos camino para hacer el ascenso al Cerro Arco Tóbatí. Estamos yendo, está cerquita del centro. Estamos yendo por un camino de tierra, pero que está molestado, yendo despacito. Por suerte el día está un poco nublado, así que todavía no salió el sol fuerte. Vamos a aprovechar la mañanita para no pasar tanto calor. Bueno, a unos 4 kilómetros del centro de Tóbatí. ¿Tóbatí? Tóbatí. Está este lugar para estacionar el vehículo. Nos cobraron 20.000 guaraníes por cuidar el vehículo. Está muy lindo. Hoy es lunes. Ayer, sábado y domingo tenían más gente y hacen comida. Bueno, hoy no tenían nada, pero nosotros teníamos, así que todo bien. Tempranito, por suerte. Bueno, ya lo dijo Caro, no hay sol. Estamos con el tema del calor, ¿no? Como súper recurrentes. Y está re linda la mañana. Está súper lindo. Así que aprovechamos, ya desayunamos ahí donde estacionamos, y ahora arrancamos el sendero. Está señalizado. Hay árboles. Y por ahora hay bastantes árboles, así que súper, súper linda. Y nosotros venimos a ver solamente el cerro, pero también hay cascada. Una laguna. No, cascada no. Hay una laguna, Laguna Rosada se llama, que la vamos a encontrar también en el camino. Hicimos apenas unos metros de caminata y nos encontramos con un ascenso por las rocas hacia el primer mirador con vistas al valle y los cerros. Llegamos al primer ojo de agua, Laguna Espejo, y está bien puesto el nombre. Ahí Mauri se está reflejando en el aguita con esta vista a los cerros divina. Continuamos el sendero caminando por el lado del arroyo y disfrutando de la vegetación agreste de la zona. La última parte de la caminata se realiza por un terreno rocoso, sin sombra y con unas vistas preciosas. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos a 100 metros, el último tramo. ¿Cómo venimos? Pasado de calor. Bueno, Mauri está sufriendo mucho el calor. Yo creo que es más la humedad el problema. No corro una gota de viento. pero en mi caso estoy bastante bien y ahora si llegamos al cerro arco es un arco enorme con una vista espectacular hay sombrita así que bien no super super lindo a heart speed to the city streets we began to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun and she puts her hand in my heart desde el arco caminamos un poquito más y poquitos metros más y subimos a un mirador con esta vista espectacular una vista amplia a todo lo que es el valle con palmeras por ahí atrás tenemos unos hotes que están volando también por la zona es muy muy lindo este lugar otra vez Otra paradita que tiene el camino, que no la habíamos visto a la ida, es el trono del cacique. Ahí está mi cacique, Mauri, sentado. ¿Qué tal la vista desde ahí? Igual que todo, re lindo. Volvimos del sendero, no sé si se llega a ver en mi piel, pero estamos bastante transpirados, más que nada de la humedad que hay. Así que ahora nos vamos a dar una duchita de agua fría para seguir rota, fresquitos. Antes de irnos, pasamos por el Mirador Municipal, desde el cual obtuvimos una vista panorámica a toda la localidad de Tobatí. Bueno, y todo el pueblo de Tobatí se caracteriza por la cocción de materiales de construcción, más que nada ladrillos. Hay como grandes hornos por todos lados y muchos camiones de madera. Entendimos que la madera era para la cocción de los ladrillos dentro de estos hornos. Están por todos lados, están por todo Tobatí, todos igual, hornos. Y ahora ya estamos en la ruta nuevamente, volviendo para el lado de Car Bufé. Vamos a hacer unas compritas y seguimos hoy para Piribebú. Hicimos una pequeña paradita en el camino para almorzar y les quiero mostrar algo. Tenemos esta garrafa de 3 kilos para emergencias y nos quedamos sin gas y la improvisamos para hacer una comedita al aire libre bajo los árboles. No improvise nada. Es la primera vez que la usamos así. Así, de esta forma, sí, pero bueno, ya nos hemos quedado sin gas y nos sirvió muchísimo para cocinar. Y estuvimos haciendo el almuerzo a los pies del Cristo Rey, que es ese cerro que se ve ahí de fondo. Es uno de los cerros más importantes de acá de Cacupé. Y ahí está Libertad estacionadita. Estacionamos en esa plaza donde les mostramos que cocinamos. Desde Tobatí hasta Piribebúy son 34 kilómetros de ruta de asfalto. La ruta está en excelentes condiciones y disfrutamos mucho del paisaje a su alrededor. Llegamos a Piribebúy y lo primero que hicimos a la mañana siguiente fue ir a conocer los saltos de Amanbay. Un área natural que nos recomendaron varias personas y que teníamos mucho deseo de visitar. Hoy vinimos a pasar el día a los saltos de Amanbay. Ahí se puede ver la cascada de fondo. Es un complejo privado. Pagamos... 20.000 por persona. 20.000 guaraníes por persona. Para pasar todo el día. Y vamos a pasar todo el día. Baño, ducha, sector de camping, cascada de agua. Acá la cascadita con el arroyo, este río que uno se puede bañar porque está limpio. Así que está muy bueno también para refrescarse con el calorcito que está haciendo. Así que bueno, vamos a estar pasando el día, disfrutando, haciendo un jueguito. Comí al disco, 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 disco. ¿Sale disco? Sale disco. Bueno, bien, para variar, muy bueno. Y a pasear un poquito más por este lugar que es bien agreste. Hay palmeras, árboles, pajaritos. La verdad que está muy muy lindo. Desde Piribebui son aproximadamente 7 kilómetros para llegar acá al complejo. Se llega por ruta de asfalto, así que se llega fácil. Aprovechamos los arbolitos y la sombra para colgar la hamaca paraguayo. ¿Estás cómodo? Súper. Bueno, esta hamaca es de los amigos de Eva Wall que hacen las hamacas bien pocket, por decirlo así. Porque son finitas y resistentes. Son medianitas para transportar. Éxito. Y se hacen una bolsita que después les voy a mostrar. Así que para llevar de camping es ideal. Vamos a ver. Bien. Vamos. Y acá vemos que hay un sector de playita también al lado de los saltos Hoy es día martes, estamos totalmente solos en este lugar Pienso que en fin de semana debe haber más gente, debe estar más concurrido Pero bueno, fuera de temporada, día de semana, ideal Seguimos conociendo Piribehuí Es un pueblito, estamos notando que es muy pintoresco, muy tranquilo, muy lindo Así que estamos dando una vueltita en todo lo que es el centro histórico Y después vamos a seguir ruta El templo Ñandejaraguazú es una iglesia histórica Declarada en el año 2000 Patrimonio Barroco Guaraní por la UNESCO El arte en sus imágenes y en el altar es muy llamativa Y una visita interesante dentro del circuito turístico El nombre de Piribehuí en guaraní significa brisa suave Y se debe a que por la zona pasan varios arroyos que hacen que baje la temperatura del lugar El centro histórico nos resultó muy pintoresco Casas coloniales de colores alrededor de la plaza principal Con vistas a los cerros a lo lejos Visitamos también el Museo Histórico Donde nos atendieron muy bien y nos brindaron mucha información Estamos en la plaza principal frente a la iglesia Estuvimos leyendo un poco informándonos con cartelería Acá se desarrolló una batalla importante En la época donde Paraguay sufre la guerra de la Triple Alianza Fue una masacre Masacraron a toda la población Civiles En teoría porque acá también está El poncho de las... Es típico el poncho de las 60 lisas Algo así caro, ¿podés ser? Sí Y bueno, parece que viene de que habían matado 60 personas Y los habían puesto así como en filita Y bueno, alguien los vio y replicó esa imagen horrenda en un poncho Bueno, Mauri hoy salió a hacer venta de sus artesanías Y se llegó una sorpresa, una linda sorpresa Sí, me dice dos amigos que me regalaron un regalito Los chicos de Turista Paraguay tienen una casa que... Ay, me dijo que imprimía cosas con láser, tablas de madera, gorras, de todo un poco Y me regaló este cacharrito que me encanta Y también me comentó que este es un cantante folclórico paraguayo Me olvidé el nombre, perdón Pero dice paisaje, amor y pasión Y me encanta el cacharrito Está hermoso, la verdad Una linda sorpresa Gracias Otro sector muy lindo que descubrimos en Piribebui es este parque ecológico Que es el balneario municipal Donde en este momento, bueno, hay poquita agua De todas formas está muy bonito para pasear, para caminar entre los árboles Muy, muy lindo Bueno, y seguimos con la cultura del tereré Ahí Mauri está armando uno Esta gran bebida que nos permite seguir respirando Sin esto no vivo Es la posibilidad de seguir tomando hierba mate Pero fría Agua, hielo Con limón Y hierba Usamos hierba común Pero ahora compramos esta de menta y limón Para probarla Para probar Te venden en todos lados O casi todos lados Una bolsita de hielo Así más o menos A mil guaranías o dos mil Depende el lugar Se la metes acá adentro con agua Yo le pongo limoncito Yuyo Y listo Voy a disfrutar A pasar el calor Estamos haciendo la ruta que une Piribebui con Paraguari Es una ruta muy paisajística con palmeras, caña de azúcar Muy agreste, muy verde La estamos disfrutando muchísimo Y nuestra idea hoy es llegar a Itá Donde hay una laguna con yacarés Nos recomendaron ir a ese lugar Para poder ver tantos yacarés en una laguna Parece que hay un montón Así que vamos con mucho entusiasmo Llegamos ayer acá a Itá La verdad que llovió muchísimo todo el día Pudimos salir recién hoy a disfrutar de la laguna Y como nos habían anticipado Está llena de yacarés Es increíble Es increíble Y están ahí quietitos Sí Súper Súper tranqui Tomando sol ahí No hacen nada Lo más increíble es que estén en el medio de la ciudad En una laguna En el medio de la ciudad Parecen de mentiras Están ahí como duritos Parecen estatvas Hoy salió el solcito Así que vamos a ir a dar toda la vuelta a la laguna Estamos disfrutando un montón De ver estos yacarés ahí tomando sol Está muy lindo en plena ciudad Todo este espectáculo Quedamos realmente sorprendidos Con la cercanía de los yacarés a las personas Pero asimismo Notamos mucha seguridad Ya que hay rejas alrededor de toda la laguna Además de poder observar a los yacarés En la laguna hay aves de diferentes especies Bueno y estaba leyendo ahí en la cartelería informativa Que estos yacarés son los yacarés overos Y en 1998 Un ciudadano de Itá Trajo un ejemplar a la laguna Y bueno desde ese momento Se empezaron a reproducir Hay aproximadamente entre 20 y 25 en este momento Y están protegidos en la laguna Hay una ordenanza que no permite que se los alimente Y estuvimos viendo cuando dábamos la vuelta a la laguna también Que hay una purificación de agua Para que también esté el agua limpia Para que puedan vivir bien Y hay uno acá bien chiquitito Un baby yacaré Tan bonito que es Bueno y acá estamos tomando unos matecitos Para no perder la costumbre Con el desayuno obligado para guacho Con la chipa La chipita Y acá tenemos A los yacarés Y la laguna de frente Ideal para tomar unos mates Y disfrutar el día Si te gustó nuestro contenido Te invitamos a que te suscribas al canal Y nos sigas en todas nuestras redes Instagram, Facebook y TikTok Somos Vivir en Viaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!